¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Soy también recibida, que da gusto. Gracias. La última vez que viniste todavía estábamos con algunas limitaciones con respecto a la emergencia sanitaria. Es cierto, sí. Ahora por suerte ya no. Y bueno, y más por la razón por la que vengo. Que es porque estamos con obra, con danza, con personaje. Que cuando la estrenamos el año pasado, también vine acá, así que les agradezco que siempre nos den un espacio y estén difundiendo. Y bueno, y ahora por suerte ya es con aforo completo, ¿no? Volvimos como a la normalidad. ¿Qué se siente como artista, no? De poder ver el teatro lleno. Y es lindo, ¿no? Después también depende, ¿no? A veces no está tan lleno y eso. Claro, pero... Pero, claro, ya... Por lo menos que exista la posibilidad. Que exista la posibilidad, ¿no? Sin duda. Y el sin tapabocas también, ver esas caras. Claro. Las expresiones. Hablando maliplanto, claro. La expresión de arriba, más allá de que... Eso es muy importante porque el teatro es un momento único. Es ese momento. O sea, por más que vos haces la función de la obra todos los días, siempre es diferente. No siempre es la misma función. Y eso tiene mucho que ver con el público. Tiene que ver con lo que el público te da. Y justamente, ¿no? El hecho del tapabocas y eso. Por más que sentís la energía, podés sentir risa, podés sentir emoción y eso. No es lo mismo que... Claro. Que de repente... Tampoco es que estés mirando al público. Muchas veces la platea está apagada. Pero sí, es bien distinto cuando terminás y todo. Simbólicamente, además, ¿no? Tener como media de la cara tapada es... Sí, sí. Y es una imagen fuerte. Desde arriba del escenario es una imagen... Más allá de que no hagas humor, está muy bien lo que dice ella, es una comunicación, es un arte vivo. Claro. Y básicamente dependen de dos personas. El público es una gran persona y los actores son otra. Y es una comunicación. Si en la comunicación uno está tapado, la expresión cambia. Hay como un muro. Cambia completamente. Noelia, ¿cómo preparás minutos antes el personaje? ¿Y cómo terminás después de cada función? Porque son obras donde involucra mucho lo emocional, ¿no? Sí, es verdad. Mira, antes siempre depende de la obra y del tipo de personaje que esté haciendo. En el caso de danza con personaje, que estoy con Alain Blanco, que es el protagonista, digamos, y con Andrea Hernández, nosotros lo que hacemos por lo general es estiramiento, calentar el cuerpo y eso, porque tiene como una cosa física. Y estamos casi... O sea, el protagonista está todo el tiempo en escena, la hora y media, y yo ponele que esté cinco minutos menos, una cosa así. Entonces estás ahí y tenés que tener determinada energía también. Entonces, por lo general, hacemos calentamiento y hacemos una parte de la obra que es la que yo tengo que decir un montón de cosas así seguidas y son muchos nombres y es como la parte a la que siempre más le tengo miedo y entonces utilizamos esa parte como para refrescarla y ya arrancar como con esa tranquilidad de que va a salir... ¿Y cuando termina? ¿Y cuando termina? No, quedás como... ¿Liberada? Con energía, quedás como con ganas de más. Hagamos otra función. Después sí estás cansado, pero no hay cual. Que te hablan del cansancio lindo, ¿no? Esta historia te genera... Es como para el que capaz que no hace teatro algo, es el ejercicio, te mejora el estado de ánimo, el humor, salís más feliz. Sí, te dan torfina. Hay un cansancio, yo creo, creemos... Si te dedicas a lo que te gusta, podés llegar a descubrir un cansancio positivo. Es ese cansancio físico, pero emocionalmente estás completo en algún punto. Esto es un restreno en realidad. Es un restreno. Y como todo restreno, hubo que volver a ensayar, hubo que volver a recordar esta historia de yo hacía esto acá, ¿qué hacía acá? ¿De qué hacía yo? Un poco que creo... Como nosotros estrenamos en octubre del año pasado, si mal no recuerdo, no pasó tanto tiempo. Es que pasó un año y te volvés a la obra. Pasaron unos meses. Entonces, como que la parte, digamos, de movimientos escénicos, la tenés bastante clara. Y algo que se te olvide o así tu compañero te ayuda, ¿no? Eso sí. Pero claro, la letra, tenés que volver a repasarla y eso. El primer ensayo, cuando volvés a ensayar después de que ya estrenaste y hace meses que no la hacés, es tipo... Durísimo. Caos. Olvidar. Claro, o sea, capaz que vas con la letra prendida. Claro, capaz que vas con la letra prendida, pero los matices, ¿viste? Toda la comunicación y todo es como tipo... Claro, claro. Después ya como que se va aceitando. Claro. ¿Y cambiaron algo? ¿Y el cuarto, quinto ensayo? No, no. No, no, se cambió nada. No, absolutamente. No cambiamos nada. Son apegados al texto vos y tus compañeros. Viste que hay tipos de actores que son más apegados al texto y otros que juegan un poco más... Bueno, también depende de la dirección, ¿no? Depende de la memoria que uno tenga. Pero bueno, eso sí. No, pará, y la cintura del director, directora, puede ser. Claro. Bueno, en nuestro caso la directora es autora también del texto. Igual Sandra es como bastante libre en eso. Libre en este sentido. Vos cuando vas a hacer la función ya tenés un texto, entonces te tenés que apegar al texto. O sea, no es un tipo de obra porque hay obras en las que podés improvisar, meter algún changué, una cosita, ¿no? Y jugar, jugar. Jugar. En esta obra no, te tenés que regir al texto, ¿no? Obviamente a veces te olvidás una frase o una palabra, la cambiás por un sinónimo porque, o sea, lo que vale es que siga robando la obra, la emoción, lo que estás generando, ¿no? Pero por lo general en este tipo de obras sí tenés que ser bastante fiel al texto. Tenés alguna anécdota de olvido, de algo que te haya pasado, de eso es muy clásico, vos has actuado en un montón de obras, sobre todo de obras porque digo en el cine se vuelve a grabar y no mucho más. Te podrás hacer, decir cosas no muy lindas por el director o directora, pero en el teatro está pasando ahí. ¿Recordás alguna anécdota de algo que te haya pasado, que te hayas quedado en blanco, que te hayas caído, que haya pasado algo en la obra? Vos algo de salud, por ejemplo, que tuviste que... ¿Pasó algo arriba del escenario? Bueno, algo que me pasó una sola vez y que por lo general no te pasa, porque no sé qué pasa cuando entras al escenario, ¿viste? Podés estar teniendo ganas de ir al baño. Claro. Sí. No tenés hipo, no tenés nada. O sea, estás con fiebre, no sé qué. Estás en el escenario y es como que todo se te va, ¿no? Pero raras veces te pasa algo como que te viene un ataque de tos. ¡Ay, qué horrible! O que querés aguantar y es peor. Y es peor porque es esa tos que te pica la garganta y te pica la garganta. Me pasó ya hace años en una obra que se llamaba Damas, que dirigía Juancho Sarabí, y eran Cecilia Patrón, Virginia Ramos y Humberto de Vargas y yo, que en un momento me empezó a picar la garganta horrible y entonces, como haciendo, ¿viste? Estaba trabajando de no sé qué para no toser y, por suerte, cuando ya estoy por toser, ya el foco de la escena se ponía en otro y yo me podía poner como atrás de una pileta, una cosa así, entonces agarré y me agaché ahí, empecé tipo a toser contra la pileta hasta que se me fue. ¡Ay, qué bueno! Hoy hablabas de la dirección y ya con Sandra es la segunda obra que trabajas con esta, ¿no? La segunda obra. La bailarina de Mangucha también. Totalmente. ¿Cómo es trabajar con ella? Y nos llevamos muy bien, hay mucha comunicación, está bueno ver. Yo, por suerte, con la mayoría de los directores que he trabajado, he trabajado más de una vez. Y está bueno porque, según la obra, la dirección también es diferente. Claro. Tienen como algo que siguen o que es de la personalidad de los directores o de su forma de dirigir, pero igual cambia, ¿no? No fue lo mismo que me dirigiera en el unipersonal que también era otro tipo de texto, ¿no? Eso también, no sé, habla de la creatividad que tiene Sandra para escribir. Sí, pero también la creatividad que tenés vos y la adaptabilidad como para decir, bueno, puedo hacer ese unipersonal pero también puedo trabajar en este otro, ¿no? Yo a veces tengo mis rebeldías, ¿no? Mirá. ¿Cómo a decir? Es que, claro, el actor también es un creador. Entonces, quieras o no, se va haciendo con el intercambio con el director. Va después de tantos años. Pero finalmente, claro. Pero finalmente, si el director o la directora te dice, esto es así, lo tenés que hacer como ella. Porque ella es la que está viendo todo de afuera. ¿Y cómo manejás vos esa lucha interna de que sentís que tiene que ser de otro modo, pero bueno, no? No, no, en un momento digo, bueno, si lo dice y me insiste tanto. Hay como una etapa de poner. Es porque es así, o sea, tiene razón, o sea, tenés que confiar. Ahora, ¿te pasa que la obra...? Por lo general, siempre tienen razón. La obra terminás, a mí me ha pasado varias veces, ¿termina de entender el actor con el público? Absolutamente. Porque vos la pensás, tenés tu personaje, el director pensó la obra, la ensayaste, bárbaro, pero cuando la vas a hacer con el público, ahí terminás de entender. Hay cosas que funcionan que vos decís, ¿por qué estoy diciendo esto? Exacto. Y no te pasa, tipo, no la terminás de entender en la primera función y en la segunda, no sé qué. A veces estás en la función número 14 y ahí hay una frase que decís, y por algo que el público hizo, comentó, sentí, no sé qué. Vos decís, ay, claro, yo en realidad estoy diciendo esto. Capaz que era una frase, una parte que uno la hacía como así, ¿no? Automática. De memoria automática funcionaba. Claro. Pero realmente no se había puesto como a pensar o exteriorizado exactamente el concepto. Estamos develando un secreto para todos los que nos están viendo. Nosotros hacemos cosas que no entendemos, pero están bien. Con que las estrenan ustedes. ¿Y cuáles son las funciones más difíciles? La primera que le haces a la... La primera es tremenda, el estreno es tremendo siempre. Terrible. El estreno es tremendo. Terrible. Es terrible. Es más, yo siempre a mis amigos y eso les digo, ahí está, no vayan. No vayan. ¿Cuál para no ser el estreno o la segunda función? No. Claro, lo que tiene la segunda función es que... No tenés tanto nervio. Si en el estreno te fue bien, en la segunda función aflojas un poquito, viste, ya la vas de campeoncito. Y te digo algo. Es lo que no tenés que hacer, pero siempre lo haces. El ensayo general con público es tremendo, porque a veces sale mejor que el estreno. A veces tenés un ensayo general que es buenísimo y si estás mañana a romper, y al otro día aflojaste. Lo aflojaste, porque te funciona como segunda función si fue tan bueno, viste. La adrenalina del estreno también te hace estar colocado. Capaz que vos la letra no la sabés tanto, pero la adrenalina, la alegría, la cosa de vamos a hacerlo, te coloca en un orden que la segunda es como, es corporal, no sé qué tiene que ver, pero es como hay un descanso. Igual la letra siempre aparece. Es corporal, es emocional, no sé, es energético, es verdad. Sin embargo, ponele, yo recuerdo que con la bailarina de Maguncia, con el unipersonal, la segunda función que hice para mí, que después hice un montón de funciones con ese unipersonal, la segunda función fue la mejor función para mí hasta el día de hoy. Para unipersonal que es difícil, ¿no? El unipersonal es difícil, sí. Yo en el medio del proceso decía, ¿para qué me metí en esto? No sé qué, lloraba. Una vez suspendimos el ensayo porque me puse a llorar. Ahí no hay compañero que te salve la tos. Claro, porque ahí no hay nada. Ahí no podés ir a tosar a la pileta de al lado. Nada. Te tenés que salvar a vos mismo. Pero está bueno eso también, es muy importante. Y el público te acompaña mucho en el unipersonal, que eso es lindo. Noelia, sí, aquellos que no vieron la obra Danza con Personaje, ¿en qué consiste? Bueno, Danza con Personaje, digamos que la anécdota es una autora que se encuentra todos los días con su personaje, el personaje que está creando en el teatro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ella no lo quiere terminar porque genera un vínculo tan importante con el personaje que si lo termina, como que se termina la relación. Ya está, ya estás acá, estás metido en esta historia, no sé qué, no tengo más nada que hacer, ¿no? Entonces, y el personaje a la vez, están como en esa riña de que ella no lo quiere terminar y él quiere estar en una historia, él quiere como que vivir eso, ¿no? Que ella creó para él. Entonces, uno piensa, está el teatro dentro del teatro, que a veces la gente dice, pero no, porque en realidad es una metáfora también. ¿De la vida? De las relaciones humanas, de la vida, ¿no? Del querer que el otro sea de uno, ¿no? No solo a nivel de pareja, sino a nivel, yo qué sé, padres-hijos, amistades, ¿no? Como el tema de las relaciones. Entonces, tiene también esa profundidad, ¿no? Como una metáfora de cosas que pasan en la vida real. Y a la vez después tiene una vuelta de tuerca que es, para mí, genial, que obviamente no la puedo contar, pero que siempre cuando hacemos la función la gente dice, ¿viste? Que te empieza a llevar para otro lado. Lo que está bueno del texto y lo que hemos notado ya con todas las funciones que hemos hecho el año pasado y las tres que hicimos ahora, el fin de semana pasado, es como que la gente, claro, está, es una obra que es muy inquietante, que al principio no entendés mucho hacia dónde te lleva, porque al principio no sabés cuál es el vínculo de ellos dos. Después empezás a entender. Y entonces, como que querés saber, y te va sorprendiendo todo el tiempo, que eso es lo que tiene mucho Sandra en los textos, maneja muy bien las dinámicas de los textos. Esos quiebres, de ir para un lado y para el otro. Y a nivel escénico también, ¿no? Y aparece ese otro personaje que hace Andrea Hernández, ¿viste? Que es un personaje que viene y que la autora, no sabés si es un personaje de ella o se le está colando, ¿viste? Una cosa así. También está el tema, la escenografía es muy linda, bueno, de hecho, Guillermo y Fran ganó el Florencio Mejor Escenografía, tiene un telón hermoso atrás y hay como muchos zapatos. Y es el tema también de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Esa metáfora también está dentro de la obra. Y después, lo que pasa es que va, mucha gente que conoce el teatro, que va mucho al teatro, cuando va gente que no conoce tanto el teatro, también es muy interesante el hecho de esa parte como más literal de cómo funciona. Claro, ves como la cocina de una obra. La cocina, exactamente. Que por lo general a la gente le gusta mucho. Qué lindo. ¿Y en qué teatro se hace? Es en la Auditorio Bafferreira, que dan dos funciones, que es este viernes y este sábado. Las dos funciones son a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticantel o en la volantería del teatro. Noelia, ¿cómo sigue tu año? Bueno, mi año sigue, estoy con Miramontevideo, en TV Ciudad, todos los días en vivo de 6 a 7 de la tarde. Eso me lleva ya bastante tiempo. Así que por ahora vamos con tranquilidad, porque siempre soy de meterme 800 millones de cosas. Como todo uruguayo, polirubro. Igual a una otra obra este año, sí, seguro. Vamos a ver, pero capaz que más sobre el fin de año. Lo que pasa es que con la pandemia y todo, ensayamos mucho tiempo esta obra y eso, y estaba fuera de mi casa muchas horas entre el laburo, que con la pandemia dejé muy poco tiempo, pero enseguida volvimos a hacer el programa. Y tengo hijo adolescente, entonces hay que estar. Hay que estar, ¿viste? Entonces, por ahora quiero trabajar lo que me da más ingreso para vivir. Claro. Y también estar presente. Y estar en casa. Buenísimo. Noelia, un placer, como siempre. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias a todos. Vamos a la pausa.